El politólogo José Antonio Peraza dijo que tienen que ver acercamiento entre las delegaciones del gobierno y la alianza cívica para que se reanuden las pláticas en la mesa de negociación. Yo creo que las partes van a tener que llegar a sentarse de nuevo a dialogar. El problema es qué tienen que hacer para ponerse a dialogar nuevamente. No se puede empezar a dialogar sin que se cumplan lo acordado, porque eso sería violar los acuerdos. No obstante, eso no quiere decir que no puedan haber acercamientos, discusiones entre ellos para reanudar ese diálogo. Todo el pueblo de Nicaragua quiere que ese diálogo se reinicie, pero no a cualquier costo, porque ese es el problema. Cuando hay que renovar el diálogo a cualquier costo, no es necesario reanudar el diálogo para ver cómo vamos a solucionar el problema, la crisis grave que tiene el país, pero definitivamente la creatividad política va a venir cómo reanudar el diálogo, porque el diálogo no se puede reanudar con un montón de presos en la cárcel, porque eso ya está acordado. Peraza indicó que el gobierno usa tácticas tilatorias en las negociaciones para ganar tiempo. Bueno, la alianza ya les mandó una carta donde les explica cuáles son los acuerdos violados y que por lo tanto deben regresarse a la ruta de cumplimiento. El gobierno ha demostrado una falta de interés y de voluntad de cumplir lo que ha acordado. Y tergiversa las cosas, pero yo creo que la comunidad internacional está clara de que se acordó de que los presos iban a salir todos y sin mayor condición, o sea, que no van con alguna posibilidad de volverlos a la cárcel reactivándoles cualquier causa que se le ocurra al gobierno. Ese tema es fundamental resolverlo. Y como el gobierno no lo quiere resolver porque quiere seguir teniendo rehenes, esa situación hay que resolver. Está perdiendo tiempo, ya vamos por mitad del año 2019 y estamos lejos de entrarle a discutir los temas fundamentales que son el tema de la democratización y el tema de cuándo van a haber elecciones. Personalmente yo creo que deben haber elecciones y adelantadas lo más pronto posible porque si no, no se va a resolver este problema, si no, ahí va a continuar el enfrentamiento, la inestabilidad y eso va en detrimento de todos los nicaragüenses. Detalló que el gobierno está equivocado porque cree tener el control de la crisis del país cuando la economía va colapsando. Noticias 12, Armando Amaya.